Sumérgete en el vibrante corazón de Valencia, donde el histórico barrio de Ruzafa te espera. Con sus raíces en tiempos musulmanes y sus calles llenas de arte moderno, Ruzafa es un crisol de culturas. Hoy os invitamos a un recorrido único, de la mano de nuestra aplicación pionera, Locality, que redefine la experiencia turística con un enfoque sostenible. Mientras caminamos por las calles adoquinadas, Locality nos lleva a descubrir a los movimientos donde la sostenibilidad es más que una palabra, es una forma de vida. Imagínate despertar en un hotel que abraza la energía solar, recicla con pasión y vive en armonía con su entorno. Aquí, en Ruzafa, cada día y cada noche es un compromiso con el futuro del planeta. Estamos haciendo un trabajo sobre la contaminación residual y acústica aquí en el barrio. ¿Tú cómo ves cómo está ese problema aquí y cómo se afronta? Por aquí, justo por esta zona no hay tantos más para adentro de Ruzafa, porque hay muchos bares. Hay muchísimo ruido en Los Petardos, es un barrio donde hay muchísimas fallas. Y ya no es eso, es que aparte del mogollón de las fallas, si no eres fallero y tienes vacaciones, es un horror. También, adentrémonos en el alma culinaria de Ruzafa. Con Locality, cada restaurante es una ventana a la sostenibilidad. Aquí, los platos no solo deleitan el paladar, sino que también respetan la tierra. Ingredientes locales, menús basados en la economía circular y una pasión por lo orgánico convierten cada comida en un acto de amor por Valencia y el medio ambiente. Locality nos impulsa a redescubrir Ruzafa, esta vez a través de sus innovadoras opciones de transporte. Bicicletas que recorren calles llenas de historia, vehículos eléctricos deslizándose silenciosamente y un transporte público que respire eficiencia. Cada desplazamiento aquí no solo nos lleva a nuestro destino, sino también hacia un futuro más limpio y sostenible. Ruzafa es un testimonio de cómo la historia, la cultura y la sostenibilidad pueden entrelazarse de manera fascinante. Con Locality, cada paso que das aquí es un paso hacia un turismo más consciente y respetuoso. Te invitamos a ser parte de esta revolución sostenible, a experimentar la magia de Ruzafa y a ver cómo, juntos, podemos hacer del mundo un lugar mejor, un viaje a la vez.